Hola amigos, a nombre de Canal 10 y del programa El Estado de los Estados, aquí su amigo Francisco Armand les desea una muy feliz Navidad, que sea esta una etapa llena de amor, de frugalidad, de cercanía con todos sus seres queridos. Es una etapa de cosechar y a la vez de sembrar amor, de decir esas cosas que no decimos el resto del año y de ser felices todos. Pasen unas muy felices fiestas navideñas. Hasta luego.